Este es un espacio que inspira y que nos inspira para hablar de tecnología, para hablar de emprendimiento y para hablar de transformación de nuestro país. Colombia es un país emprendedor y el emprendimiento ha estado siempre en su ADN. Este ha sido un país maravilloso que a lo largo de su historia ha podido vencer múltiples obstáculos. Tenemos una geografía maravillosa, pero igualmente compleja e igualmente exigente. Y no obstante esas dificultades, hace más de 100 años veíamos más de 36 centros poblados que para ese entonces tenían más de 20 mil habitantes que estaban repartidos en esa cordillera central. Hoy nosotros tenemos un país que tiene más de 1.100 municipios, pero sobre todo un país donde en cada rincón, en cada espacio, hay un espíritu en un colombiano para crear un nuevo negocio, para generar empleo y para hacer transformación. Y hemos visto además que nuestro país ha sido capaz de crear industrias en medio de esa complejidad geográfica, que nuestro país ha sido capaz de llegar desde el centro hasta las costas ganando ventajas competitivas y comparativas. Pero también hemos visto cómo, gracias a la inventiva, al tesón, al denuedo, a esa entrega de nuestros emprendedores, Colombia se transforma constantemente y logra tener hoy un volumen muy importante de multilatinas que llegan a distintos lugares del continente y del mundo.